9, 8, Ignition Sequence Start, Engines Armed, 5, 4, 3... Midera anuncia el lanzamiento de su nuevo Maiz AX-924, de fila cilíndrica, con alto número de hileras, adaptado a alta tecnología, con excelente tolerancia al mal de Río Cuarto, y un excepcional potencial de rendimiento. Maiz AX-924 de Midera, un nuevo éxito de la tecnología más avanzada en híbridos. Midera Semillas, genética de avanzada.